Bueno, ayer se habló mucho también de este tema, de la seguridad, de las inversiones en la Cámara de Diputados, donde volvieron las sesiones extraordinarias, como bien te mencionábamos, sin el presupuesto, con fuertes críticas, y donde también se habló muchísimo de la causa de espionaje de Zahid. Le vamos a agradecer a nuestro invitado, al diputado Maximiliano Pujaro, porque con él vamos a abordar estos temas. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por este contacto. Imagino que, bueno, preocupado, sorprendido, primero por la situación, ¿no?, de que la provincia todavía no tiene presupuesto. Sí, sumamente preocupado. Preocupado porque tenemos un gobierno que parece que no quiere dialogar. Nosotros planteamos cuatro o cinco puntos, cuando los planteamos a ministros del Poder Ejecutivo, nos dijeron que tenían mucha racionalidad, mucha claridad, que tenían que ver con el cumplimiento de las pautas del presupuesto 2020, y 2021, con los pagos a municipios y comunas, y nuestras dudas sobre dos cuestiones. Primero, el paso de gastos de capital a gastos corrientes, la posibilidad de pasar un porcentaje grande, es decir, de tener menos obra pública, menos patrulleros, menos escuelas, menos reparaciones, menos bienes del Estado. Y en segundo término, el debate que nosotros pusimos fue el endeudamiento de 37.700 millones que quiere el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, cuando cuenta prácticamente con 100.000 millones en el banco. Estas tres variables fueron producto de nuestras dudas, por eso pedimos tiempo y mucho diálogo, y lamentablemente desde diciembre, que debe haber sido el 14 de diciembre, que fue la última reunión, yo particularmente como presidente de uno de los bloques más importantes de la Cámara de Diputados, pero también con un espejo, con el bloque de la oposición a la Cámara de Senadores, no tuvimos ningún tipo de comunicación por parte del Poder Ejecutivo. ¿Y ustedes creen que esto podría darse en esta semana? Porque obviamente hay un pedido de preferencia para la próxima sesión. Nosotros esperamos, el pedido de preferencia muestra un gesto de buena voluntad por parte de los legisladores de la oposición, que tenemos una mayoría en la Cámara de Diputados, pero esperamos también el diálogo fructífero con el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que se sienten, que dialoguen, que discutan, que intercambien ideas, y que tengamos el mejor presupuesto para la provincia. Diputado, le pregunto por la otra polémica de ayer en el recinto, esta convocatoria al fiscal de Estado de la provincia, para que vaya a conversar con ustedes sobre la investigación administrativa en base a las escuchas ilegales. ¿Lo sorprendió este cruce incluso dentro del mismo oficialismo? Bueno, no, la verdad que no nos sorprende, fundamentalmente porque el oficialismo está muy fragmentado en la Cámara de Diputados. Primero son diferentes vertientes del Partido Justicialista, con posiciones muy antagónicas. La mayoría de las veces el justicialismo tiene diferencias en la Cámara de Diputados. Nosotros acompañamos el pedido de resolución que llevó adelante el diputado Rugeo, porque entendemos primero que fue una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo del mismo gobernador, que cuando ve un delito tan grave que se comete en la esfera del Poder Ejecutivo, le pide al fiscal de Estado que haga una investigación administrativa. Y en ese sentido es importante para los miembros y representantes del pueblo de la provincia saber en qué consistió esa investigación administrativa y a qué conclusiones llegó, porque después recordemos que el fiscal de Estado pidió constituirse como creyente, con lo cual entendemos o estimamos que el mismo debe haber encontrado faltas graves dentro del seno del Poder Ejecutivo de la provincia. Ha sido una semana intensa, diputado, principalmente para usted. Primero por este cruce a través de redes sociales y después de los dichos del ministro Aníbal Fernández, y después lo que le han comunicado las últimas horas, que es justamente que ha sido víctima de estas escuchas dentro de lo que fue la gestión SAIN. Bueno, con respecto a lo del ministro Fernández, la verdad es que él se sintió molesto y empezó a agraviarme a través de la red social Twitter, porque diferentes medios de comunicación me pidieron mi mirada sobre el tema narco-criminal en la República Argentina, y yo planteé lo que planteo en medios de comunicación de la provincia también, que no veo un plan federal de lucha contra el narcotráfico, una mirada que pretenda ponerle freno, primero el ingreso de droga a nuestro país, el segundo término de traslado de droga dentro de nuestro país. El ministro Fernández se vio ofendido. Yo le pediría que en lugar de agredir, de ofender, de pelear o de estar tan ocupado mirando el Twitter, que esté trabajando en el diseño de un programa, de un plan de seguridad, y que nos dé los recursos que nos tienen que dar a los santafesinos, que nos tienen muy olvidados en materia de seguridad desde el orden nacional. En segundo término, en el día miércoles, los fiscales Hernández y Jiménez me comunicaron que fui víctima del espionaje ilegal, de supuestas escuchas ilegales, o de seguimiento, o de consulta de base de datos, yo y mis hermanos, y lo que más sorprende, molesta, ofende, es la gravedad de la situación. Ustedes imaginen que los cuadros de inteligencia, o los esquemas de inteligencia que tiene el Ministerio de Seguridad, en lugar de estar persiguiendo criminales, en lugar de estar persiguiendo la criminalidad organizada, en lugar de estar trabajando para frenar, por ejemplo, el robo o los arrebatos por motochorros en la ciudad de Santa Fe, o las amenazas extorsivas en la ciudad de Rosario, que comercios tienen que cerrar, o la ola y el pico de homicidios que tuvimos en el año 2020 y en el año 2021, que fueron los años más violentos de los últimos 10 años en la provincia de Santa Fe, estaban persiguiéndome a mí, estaban persiguiendo a mis hermanos, estaban persiguiendo a empresarios, opositores, o que tenían miradas distintas del gobierno provincial, y esto realmente preocupa y ofende, porque es el daño más inmenso que se le puede haber hecho a la democracia santafesina en estos años que vivimos con libertad en nuestra provincia y en nuestro país. Diputado, usted ya se constituyó, digamos, ya pidió ser parte de la causa, ¿va a pedir ser creyente una vez que esto avance? Sí, yo lo pedí en el mes de enero, cuando sale mi nombre y el de mis hermanos en la lista, de posibles agraviados y posibles investigados de manera ilegal, de haber sido víctimas de espionaje, la respuesta fue que estaban haciendo una consulta a los diferentes fiscales provinciales y nacionales para ver si en alguna investigación penal estaban nuestros nombres, indudablemente la respuesta fue negativa por parte de todos los fiscales de la provincia de Santa Fe, y en ese sentido nos informan que fuimos víctimas de tres delitos al menos, de abuso de autoridad, de la ley de violación a la ley de inteligencia nacional y de violación a la ley de protección integral de datos de las personas, tres delitos que al menos dos son sumamente graves y tienen una expectativa de pena muy alta. Bueno, cuando nos informan esto, le pedí a mi abogado, el doctor Pablo Cocosioni, que vaya a la unidad de delitos complejos y pida la constitución de querella para tener acceso a la causa y ver fundamentalmente qué tienen de nosotros, porque eso no nos preocupa lo más mínimo, a mí no me preocupa tampoco si me mandaron a seguir o si me siguieron como persumo, lo del Belén en su programa también. Lo que sí a mí me duele es saber por qué, por qué estaban utilizando recursos para perseguirnos a quienes pensamos distintos, por qué a quienes denunciamos la corrupción en el gobierno de Omar Perotti a la compra de armas, la corrupción, a la compra de motos y lo que entendemos también de que fue un acto penal como la licitación que se le dio directa, sin licitación que se le dio el juego online a los casinos de la provincia de Santa Fe y también lo denunciamos en sede penal, fuimos perseguidos de esta manera. Lo que más me duele es que no solo que fui yo, que soy un actor político de la provincia y me banco, digo, yo me banqué pelear contra organizaciones criminales en Santa Fe. Lo que me duele es que a mis hermanos, que uno de ellos no tiene nada que ver con esto, también haya sido seguido, perseguido, espiado, vigilado y esto realmente duele, porque duele en el seno familiar. ¿Cómo sigue esto ahora? Una vez que ha sido notificado, ¿le dijeron algo desde el MPA? Bueno, nos vamos a constituir como creyentes. Ayer hubo una resolución de un juez de Cámara también que obliga a levantar el secreto de la investigación, es decir, obliga a imputar, ordena imputar, no obliga, con lo cual, para mí eso también es una buena noticia, más allá de que vaya en contraposición de la estrategia de los fiscales. Yo quiero saber con qué base de datos, cuándo nos mandaron a seguir, cuándo nos intervinieron en el teléfono, si es que así fue, qué es lo que hicieron. Es un delito muy grave que se cometió en el gobierno de Omar Perotti. Imagínense, había una agencia de inteligencia ilegal en el seno del Poder Ejecutivo del Ministerio de Seguridad, persiguiendo a quienes pensamos distintos, a quienes somos opositores al gobierno, a quienes criticamos al gobierno. Esto es duro. Yo quiero saber, no solo si Zahín estaba atrás, que eso no me cae en dudas, porque es una persona siniestra y que creo yo que no está en sus cabales. Quiero saber si el gobernador de la provincia de Santa Fe conocía esto y creo también por lo que parecerían ser amenazas en Twitter por parte de Zahín, entiendo que el gobernador también lo conocía y quiero llegar hasta las últimas consecuencias. Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. Que tenga buen día. Le dejo un fuerte abrazo a usted y a todos los que nos están viendo por este medio. Hasta luego.